¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. Esto responde cuando le preguntan por su número de teléfono. Es que jamás me he aprendido un teléfono, porque como le das a... no me llamo nunca, pues... Oh, claro, claro. Y más bromas cuando le preguntan por las cajas B. De zapatos, nada más, pero con zapatos dentro. ¿Y tú te ríes? ¿Te parece gracioso? Una fotografía de una mesa conformada, donde solo vivía una dona, y toda la resta de los miembros de la mesa eran hombres. Yo creo que eso no puede pasar. Pero el candidato que ustedes plantejaban a las negociaciones también era un hombre, el Josep Noet. ¡Toma! ¡Toma, entra la boca! Debido a la dimensión de su grupo parlamentario, lo que sí pueden hacer es ya venir todos en un solo coche a trabajar. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to begin with... Receptimos. I'd like to begin with... Oh, pues no me he traído las gafas del cerca. Alguien decidió que era una gran idea que los niños de un colegio público recibieran al alcalde con esta canción. ¡Has quedado retratado! Hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando. ¿Qué le... sí? ¿Y qué culpa tengo yo si no me muero? I comencem els millors amb el número 10, Cors Antimagridistes. Somos que hoy hay que ganar lucha siempre hasta el final cuando te falle la voz canta con el corazón... Corta, corta. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando, como tú comentas, voces, pero no es un coro, efectivamente, no es un coro cualquiera, es el coro de la afición blanca. Buscamos un espacio de encuentro para los aficionados del Real Madrid que quieren transmitir su entusiasmo, quieren transmitir su pasión. ¡Qué horror! ¿Sois profesionales o quién me quiera? No. Pero del Real Madrid sí ante todo, ¿no? Mmm... Bueno... ¡Uf! ¡Nos han pillado! ¿Cómo que bueno? ¿Ya estamos echando atrás y ahora acabamos de empezar? Sí, sí, sí. Del Madrid siempre, hasta la muerte. ¡Sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aaah! 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 Sí, 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 la televisió és cultura. Jo estic completament enganxat de totes les pantalles, agudes i parabès. M'agradaria que quan me miressis pensessis en mi. És complicat veure's, eh? Jo vaig aprendre a fer d'actor allà. Me'n recordo que a l'últim capítol de Ni Saga la ciutat semblava on vas a Madrid. Estava buida. No hi havia ningú pel carrer. Ens ho hem passat molt bé. I ja està. Aquesta escena mola, eh? És que jo vaig començar amb aquesta feina pensant que seria per una estona i la cosa s'ha allargat moltíssim. Jo quan vaig ser un actor que té 50 o 60 anys, o 70, m'agenullaria els i faria petons als preus. Continuar treballant i fent projectes que et motiven, no és la... 218.000 firmes presentadas hoy en el Congreso para ilegalizar su fundación. Pues es lo mismo que los 200.000 que pudiera haber en la época de Franco de oposición al régimen. Franco y el franquismo han hecho mucho más por la democracia que estos demócratas que hoy se manifiestan. És un senyor que està intentant legitimar una dictadura que va començar amb un cop d'estat, és un senyor que està intentant negar l'evidència que hi ha moviments socials bastant potents i es fa veure que no existeixen. Bueno, és un negacionista, no? Ho feien els nazis a Alemanya. Franco estuvo 40 años legitimado por todos los españoles. Llavors tu fas un referéndum i no estás legitimado. Bueno, tenen una idea bastant complicada de la democràcia, del que és legítim i del que no és legítim, perquè governen gent de la seva corda, i legalitzen el que volen i legalitzen el que no volen. Y el grupo de los Minions de Terrassa... Jo era Minion, total. Això va ser la millor operació de màrqueting que podrien haver fet els Minions de Terrassa. Però és molt fort que allò de la NY no ho sàpiguen, encara. Saben que la L i la H en portuguès és una ella, però això no hi ha manera. S'acaba amb aquest programa que feu vosaltres que només conteu els castells descarregats. Hombre, Ramon Codinas. Els castellers estem una mica fins als ous del programa que feu a la tele. Però potser hauríeu d'enfocar d'una altra manera, no ho sé, valorant més els castells i la feina que fem els castellers, i no tants punts i tanta tonteria. Hi havia una part de la crítica que feia que té raó. Alguna vegada l'havia entrevistat amb el Ramon i em feia més poc una pedregada, perquè pensava que el dia que li foti la carxofa, encara que jo era de la seva colla, dels Minions, és capaç de deixar-me en evidència. Però no, no, es va portar bé. Ara em fan imitar i no sé imitar, de les pitjors coses que sé fer a la vida, de fet. La divieta está subiendo y está bien. En tendencia alcista, completamente. Compremos bien así, pero ¿cómo? A tipo fijo. En tendencia alcista, completamente. A tipo fijo. No sé si. ¿Pedir perdón a qué? Yo porto anys veient-ho, ho he intentat a casa i no em surt. ¿Pedir perdón de qué? Pues va ser difícil, eh, això, per fer. Bé, no? L'Àlex, tot el que té de guapo, ho té de tonto. M'agrada molt el U. Quina ràbia fa, eh, quan hi va amb U. Té d'agrair l'Elen Novich, que consideris guapo, però el personatge, emmenes, és tot tu, és un personatge. Però, bueno, defensa l'Àlex. L'Àlex no era tonto, l'Àlex era molt intel·ligent, era bona persona. No confondre mai les bones persones amb els tontos, que a vegades amb això era una mica de confusió. ¡Pero con respeto, eh! Doncs, bueno, moltes gràcies, m'ho ha passat molt bé. No em puc explicar encara el que és, però molt aviat ens veiem a la tele. En novena posició, Operació Olfacte. Era una noche. Pero una noche... Que asco. Per favor, però que foteu. Yo huelo a esta mierda, en serio. Sí, la verdad. No, no. Es que... No, es que me huele la cara seja. Es que huele mal. Nooo! A ver... Bueno, no sé, a ver... No me huele mal. Huele fatal, mira. Ah, que peste! Mira, huele la oreja. Seguro que huele fatal. Sí, a mí también me huele muy valor. ¡Buah, qué asco! Nooo! Repugnant. A ver cómo va a ver el pelo. No va a ver el pelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! T'emociona, t'emociona, quan veus jovent així, eh? Accessoris Manresa 4x4. Concessionari oficial l'en Robert del Grup Sala Team, a la Catalunya Central, us ofereix aquest espai. Sip. Diz buraya maç yapmak için gelmedik ulan. He? Niye buradayız? Niye buradayız? Niye koşmuyorsun o zaman? He? Sen niye koşmuyorsun? Kim vermiyor? Pas vermiyor. Arda... Sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Evadirse. Explorar. Quiero conocer a una chica decente que no es el golfe. Todo lo contrario de lo que es mi hermana María. Descobrir. És un llibre que es diu Mercado de Invierno, i tota una trama d'un entrenador portugués que l'acaben assassinant. Sí. Te s'ha explicat al final? Compartir. ¡Viva la Pantoja! En el número 8, les dades falses de la caverna. Vamos a ir viendo precisamente por ciudades. La primera ciudad o la primera comunidad autónoma sigue siendo Cataluña, pese a todo lo que ha ocurrido. Pero atención a lo que ha pasado. En el cómputo total crece, crece más de un 6%, pero si nos vamos al cuarto trimestre, cuidado con lo que ha pasado. Caída del 5% en el último trimestre. Terrible, apocalíptico. Las que están seleccionadas son algunas de las principales... Las que más han incrementado, ¿no? Efectivamente, las principales subidas. Porcentualmente las que han subido más el número de... Extremadura, cuidado, porque es verdad que el incremento ha sido muy fuerte. Claro, claro. Impresionante. Es un turismo de interior. Y nos están explicando cada collonada... Quiero que vean lo que aquí nos hemos encontrado. Fijaos bien, nosotros hemos delimitado el espacio como si fuéramos una especie de policía científica canina. Què esteu fent? Adelante, Luis, puedes proceder. Así es como se haría, con el cepillito. Si esto no es trending topic, yo no sé nada de televisión. Ves el primer cop que veig l'escombraria aquí sobre? Aviam, perdona, perdona. Ai que se m'emprenya. No, aquest és el reciclatge, quan hi ha 4 peces... Orgànica. Aquí posem les 4 peces orgàniques. A veure què tens. Mira, home, trosseta aquí de mortaela... Un trabajo más bien necesario. Tiene que tranquilizar, y si quiere le doy una pastilla para que se tranquilice. Pastilla necesita usted para una serie de cosas, señorita. ¿Usted lo sabe? ¡Vamos, solo hay que verlo! Muy rápido. Pues ya sabe, cuando quiera. ¡No, no, esto lo quiero! ¡Ah! Confío en nuestra plantilla y vamos a por todas. ¡Vamos, Llega, eh! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 Quan ha acabat la missa multitudinària, ha acujat ràpidament al Papa Mòbil, però poc després l'ha fet aturar... ¡Se ha matado Paco! ¡A las mascotas hay que darles cariño! ¡Adiós, cariño! ¡Llévatelo también! Oye, te diré una cosa. Me ha encantado decirlo, pero reconoce que está un poquito pasado de peso. Bueno... ¿No? Más de uno también está aquí pasado de peso, Antonio. Han hecho un reportaje al encargado de seguridad de la isla de Hawái. Atentos al post-it que tiene en su ordenador. Si amplías un poco... con su clave... su contraseña personal en el ordenador. Qué bestia. Qué fiera. ¿Os acordáis de mi agenda anterior? Sí. Alguna vez la enseñé... La obra de un loco. O sea, debería estar en el MoMA. Sí. ¿Y esta qué? ¿Esta sigue igual? Más limpio. Bueno, un poco más limpio, sí. Por ejemplo, hoy es miércoles 17. Juicio. Mi vida, te merece eso y mucho más. Ansatelloq la tradició su parada d'Alcanti. ¿Qué río es este? Este es el río Gerti. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Aquí tiramos el cántaro. ¿Aquí tiráis el cántaro? ¿Para qué? Para romperle. Para romperlo. Bueno, supuestamente lo tiran piedra los hombres para... Si lo rompen... La tradición dice que se casa con la... Con la dueña del cántaro. Que lo tira. Muy interesante. ¿Esto se comía en las bodas? Sí. ¿Y se comió en su boda cuando su marido rompe su cántaro? ¿O su marido no rompió su cántaro? No, 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 lo rompió antes. No hay contigo. No hay contigo. No hay contigo. Anda, tontorrona. Doncs precisament perquè considera que el govern espanyol ha fet servir... la unita... la unita... Ja sortirà. La unilateralitat. Ja saqué el número 6 i la tarotista maldestra. ¿Qué quieres saber, cariño mío? Mire, Maruja... A ver... A ver si me puede ayudar. A ver, dime, corazón. Y me dice a ver si va a estar mi... Mis sentimientos van a estar un poquito más calmados que este año, el año que entra... ¿Qué pasa? ¿Que estás enamorada de alguien? No, hija mía. ¿No? No, no es enamoramiento. Es otra cosa más triste. ¿Que se te ha muerto la pareja? Mi marido. Uy, 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 uy. Me dicen las cartas que ya estás pasando un poquito el tema, que no es que estés bien, pero bueno, por lo menos estás un poquitín más tranquila. Me dicen que efectivamente tú sabías que se iba a morir tu marido, o sea que... No, yo no sabía que le iban a matar en Puerta Hierro, no, cariño. Bueno... Es la hora de la... Pastilla. Avui som a Tarragona. Hem vingut a conèixer en Gabriel, un noi que escup verí per la boca com una cobra escupidora. Los catalanes hacen cosas. Sabria escupir com una serp? No. Així és... Això què és? Què dius que calli, la serp? Sí, més o menys. Vols que tiri una escupinyada aquí? Pot provar-ho. No. De tot se t'ha de fer, menys semblar-se a una serp. Perquè la serp va arrastrada per a terra drets i ben drets. D'en peus. Sí. Això és l'eslògan de la CUP. No, de la CUP res. Coneixes el Gabriel de Parellada? Doncs no. És un noi d'aquí a Tarragona que sap escupir com una serp. Molt bé. I quin perfil li té, això? Però és real, aquest senyor? Sí, sí, és real. Jo també t'he de tirar olives, el mateix que ell sap escupir. Un dia li podríem dedicar un programa. I tant. Vostè opina alguna cosa? Escupir com una serp no crec que sigui un gran mèrit. Jo diria... No val la pena dedicar-li un programa. Ni un segon, jo diria. Em sembla que sigui una pèrdua de temps i de diners. Només hi ha una espècie més perillosa que la cobra escupidora. Evita en algunes zones de Tarragona, però cada vegada costa més trobar-ne un exemplar. Peyu, em sembla que t'has flipat una miqueta. Probablement. En Gabriel. Hola, em dic Gabriel de Parellada. I sé escupivarí com una serp. A la meva dreta, la Lola. Hola, soc la Lola. M'agrada molt la moda, el gelat, i poco más, i està aquí. Quina energia. I a la meva esquerra, la Maria. Hola, soc la Maria Hidalgo, i m'encanta el cafè. I cada dia me emborratxo de cafè. Gabriel, quan vulguis, doncs, pots escupir. Alça! Me encanta! Ole! Ole! Ai, sembla que fa com les mones, com els micos, que ensenyen les llens i obreixen la boca. Maria? Perfecte, perfecte. On te me mires? El niño. El niño? Sí, de Raúl. Per posar en context l'habilitat del Gabriel, reproduirem una escena típica dels encantadors de serps. La Lola i la Maria faran d'encantadores de serps, i el Gabriel farà de serp. Sabeu tocar la flauta? Sí! Doncs... vinga. I després sabrem si el Gabriel ha encantat les nostres àvies. Jo, de posada en escena, l'he posat un zero. Jo, 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 jo! Jo, 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 jo! Tinc un regal de parto. Saps qui? Pero los catalanes hacen cosas He visto dioses volando He visto hombres construyendo armas que no podían imaginar He visto extraterrestres descendiendo del cielo Pero nunca había visto nada como esto Estamos en casa Hijo mío, es tu momento No te quedes parado Nunca me quedo parado Vamos a divertirnos Llevo toda mi vida esperando esto Estamos ante un nuevo mundo Pues no n'hi ha pa tant Pues sí que n'hi ha pa tant Lola, Maria, ja podeu puntuar Tot i haver-nos escopit, el Gabriel ha obtingut 83 punts dels 120 possibles Li ha posat un 10 a tot Sí, perquè ha sigut fantàstic Fantàstic M'ha encantat Crec que ha influït que se l'hagi mirat de reull, pot ser? Sí La Maria, donde pone el ojo, la bala Sí Sí, sí, sí La Lola, en canvi, no veia res Vostè ha sigut una mica més exigent Li ha posat un 4 en execució, per exemple Jo amb un 4 ja crec que està bé No estic d'acord amb la Dolors No No Com que no? La Maria té raó Ha ficat les notes que han de ser Jo, de posada en escena, li he posat un 0 Ha, 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 ha Tinc un regalet per tu, saps qui? El niño estaba muy bien Ja tinc 15 anys, eh, Maria De niño, res, eh Com a utilitat, jo li he posat un 1 Perquè no ho trobo massa útil No, sí, sí Per espantar les mosques i això A l'estiu Li fico una arraigada d'aquelles i marxen Per regar el jardí, això va fantàstic Per què més pot servir, això que fa el Gabriel? Qui és Gabriel? Gabriel és el noi que ha fet l'habilitat Utilitat, Maria, quina utilitat Això té milions d'utilitats Per exemple Ara li podria dir miller No, doncs digui, digui Miller Digui, digui Miller le podria dir Millers Hi ha algunes més, però ara mateix ja se m'han oblidat La Maria Hidalgo es molt dura La Maria Hidalgo, sí Bueno... Bueno, bueno Qui és la Maria Hidalgo? Jo Maria Hidalgo és la millor jurat del món Sort que és dura, perquè si no arriba a ser dura li poso un 20 En 83 punts, el Gabriel i la seva llengua viperina es fan lloc a la vuitena posició No està malament, però, qui aconseguirà escalar fins a les primeres posicions del rànquing? Fins la setmana que ve els catalans fan coses En el número 5, la metàfora taurina d'encantizano Hubo una fan que casi te arranca una oreja Esto fue en Canarias Llegábamos con el coche al lugar del evento Y yo tenía la ventanilla abierta así Y esta fan tenía la mano muy... yo creo que muy pequeñita Porque consiguió meter la mano y el coche iba avanzando Y lo único que pudo agarrar fue esta oreja ¿Qué me dices? El conductor no entendía que yo hiciera así Lo hiciera así Y siguió avanzando Y aún así la fan se enfadó conmigo Yo creo que porque no le di la oreja Ni el rabo tampoco Ni el rabo Fino, 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 filipino Un 3,5 Un suspenso, eh Venir criticando un local como el nuestro Mamá, ¿nuestra cocina le da 100.000 vueltas a la de todos? No perdáis nunca La humildad Y si hablamos de cocinas Yo me podría haber metido con la vuestra muchísimo Yo podría haber dicho Esto es una mierda Bueno, gracias ¿Quién tenía 150 comiendo? Nosotros Yo hablo como quiero, chaval Y no me llames la atención Llámase a tu madre Que no ha callado en todo el confuso No hace falta ahorita No me llames la atención Llámase a tu madre Que habla como una cotóloga Por favor, claro Siempre con cariño y respeto Exacto Pues si os quiere Ay, ya te iban un cuatillo Me acabo de tirar un pedo ¿A mí qué me importa? Dios mío, yo pasaba por detrás Adiós Adiós Sí, ha sido un pedo Qué vergüenza Yo no he oído Lo siento muchísimo Lo has oído, ¿verdad? Yo también Las tapo Me decís ¿Qué cartas os están llegando? El... Cinco de... De espadas Vale, es muy difícil Pero tú tienes que decir una De la baraja de Pokémon De Pokémon El cinco de damas No, damas El cinco de damas Es una carta que tampoco existe en la realidad Es un desastre, de verdad Hola Soy... Vendedores andantes Ambulantes Andantes no Ninguno va andando Es una buena cosa No... Tranquila, mujer Tranquila Me está dando miedo de re... de verdad Para reindos un rato está... está muy bien Vale, el motivo de André Buenafuente Pero André Buenafuente Sí Y luego el programa nuevo O sea, empezará a las 12 A las 12 Casi con Ana Rosa De lunes a jueves Claro Voy a empalmar con Susana Griso Sí Que no es la primera vez que lo hago Ya Bueno, ya, ya Nació en 1445 Prueba algo Nació, nació ¿Quién nació? Vale, pues algo que tiene que ver con el arte Alguien que nació Ah, vale, con el arte En el 45, Úrsula De Florencia Leonardo da Vinci No Venga, seguimos Su padre era curtidor Picasso ¡Hala! Hay que probar, hay que probar Hay que probar Hay que probar No tienen ni idea Maestro del renacimiento Miguel Ángel Buenarroti Pintor Picasso R.Q.R. Retrató a Dante Eh... Dante, Dante ¿Quién es Dante? Pintó el nacimiento de Venus Picasso Qué arte tiene ¿Cuál es el hombre español que a ti te gusta por excelencia? A mí, eh... Es muy atractivo y tiene una cosa que te llamo... Tú no te pones celoso, ¿verdad? No, somos hermanos Ecosis hermanos Atención al pajarito Hola Ahora es tarde Bueno, un whisky a dormir Us presento el Mago Pop Considerat un dels ilusionistes més importants del món ¿Usted es cantante? Sí, soy cantante No lo parece Ha sigut capaç de sorprendre l'Steven Hawking i de convertir-se en l'ilusionista més taquiller d'Europa Las manos blanques para demostrar que aunque eres negro no eres la oscuridad, ¿verdad? Us convido a acompanyar-nos en aquest viatge on sorprendrà gent anònima Tu viste un sueño y te pensaste que eras guapo ¡Un sueño maravilloso! ¡Pero eres el más feo! Otra vez haga el favor de depilarse como Dios manda y personas extraordinarias que tenen l'habilitat de recordar-nos que res es imposible ¿Usted ya ha hecho pipí, señor? ¿Ya ha hecho pipí, no? I arribem al número 3 Dedicat a una altra cosa, home Estamos viendo las noticias y ha salido lo que tú dijiste ayer de que ser el mejor jugador joven del mundo Entonces, para empezar, enhorabuena y un aplauso para Fernan que es el mejor jugador joven del mundo ¡Muchas gracias! Y aparte de eso, otra pregunta ¿Cuándo vas a dejar esta mierda y te vas a sacar unas oposiciones? Perdona, perdona, perdona No pasa nada, ya ves tú Todo el mundo lo podemos ser, yo qué sé Abogados, hay que ver el mundo de todo, ¿no? Gracias por entenderme Pero eso mismo que te acaba de decir Ignatius medio en broma, medio en serio ¿Te lo dices mucho, en serio? Bueno, sobre todo mi madre Como veis hay un gran desplegue policial apenas nos dejan acceder a esta zona Los coches en concreto no pueden pasar Aquí vemos, por ejemplo, uno En segona posició, la teràpia del cafè de la Paltrow La Gwyneth Paltrow es pren el cafè pel cul Està molt implicada en la salut i la dietètica i ara ens porta al seu últim descobriment que són les lavatives de cafè el que Nespresso anomenaria porculeto forte Jo no sóc científic però m'han dit que fotre's el cafè per l'anus neteja el còlon i redueix l'estrès i jo ja ho he provat Fantàstic T'ha anat bé? Molt, molt, de veritat però he de confessar que he tingut problemes amb la tassa, el platet i la cullereta Bueno... Ah! Vostè insulta tot? Calli! Calli! Quan parli de la memòria amb que ho faig, calli! Això també és el món de la comunicació que hi hagi tertulis de tot tipus i amb tot mena de gent Més cridanera, més cridanera És que tu... Es que nunca hablas! Oye, yo hablo de lo que me pasa por las pelotas Bueno... La gent les tertulis les critica molt Jo no, entusiasme Les tertulis Jo estaria vivint permanentment en un programa que fos una gran tertulia Y está muy bien que den ustedes entrevistas así en la distancia para que se vayan acostumbrando al retardo y todo eso por si finalmente Carles Puigdemont es el presidente de la Generalitat Intento que les tertulis no donen gaire la meva opinió Jo tinc un moment de posicionament de 5 minuts a les 8 que jo dic el que em dóna la gana Dissabte que ve tindré programa Començant fort Jo haig de muntar-me l'agenda i saber si tindré feina No pot ser que no puguem donar tampoc la nostra opinió Jo també defenso que des de l'empresa pública la Mònica Tarribas pugui donar la seva opinió Només faltaria També tinc un altre cos però els estudis de ràdio tampoc són parlaments Són estudis de ràdio Hola Aquest dimecres Jordi Basté a l'APM I per fi, en el número 1 el millor dels millors una vocal perillosa Yo fui a un supermercado y claro, aprendí ok, chicken es pollo entonces el castellano el problema que siempre tengo hasta hoy que solo cambiando un vocal ¿Cómo puede ser que cambie tanto? entonces claro yo voy a un supermercado y ¿qué pido? cambio el vocal de O a A un kilo de pollo y claro de repente veo todo el mundo riéndose y el chico de ahí de carnicería está diciendo algo porque no entendía muy bien diciendo algo que un kilo no tengo menos sí y yo como racismo ¿Quién ha dicho que los hispanielos no son racistas? porque eso no entiende hay tanto pollo y me dice que no tiene un kilo ¿no? ¡Qué bueno! Pues nada que va una señora al médico y le dice doctor, que a mi marido le hablo y no, no, no me oye le analiza un poquito el médico al marido y le dice su marido tiene otitis testicular ¿y eso qué es? yo le escucha pero le importa un huevo me hace mucha ilusión hacer magia a Nacho porque los dos somos del mismo gremio sí y echar un polvo y desaparecer me parto y me reparto los dos trabajamos con conejos yo con personas tío joder Nacho Conejo para todos quiero poner la primera foto que nos hicimos en el festival y la última la última fue esta olé olé Ignatius en una fiesta con Isabel Sanzuante no, no, no o sea ¿cómo que no? es una foto de Mocito Feliz con Pocholo un ejemplo de ingenio y de talento si les gusta el pescado crudo aquí tienen su plato el suyo y el de muchos porque cada vez más restaurantes lo incluyen en su carta han oído hablar del poke porque hoy se van a enterar porque yo tengo mucha chispa ¿y qué es lo que llega a la lonja? el borriquete que es una de las especies yo creo que de las mejores pero lo que es el sabor es el mejor el borriquete como tú volem tocar un tema molt espinós el peix donde no te espinas humor sin estrellas ¿cómo se llama este pescado? ¿dices? brótola la vida es una brótola brótola me gustaría ser así de lista debería haber ido a la universidad son las lavativas de café el que en espresso anomenaría por culeto forte así pero la resumen yo salón f porque con nada